Hey Godders, bienvenidos a otro video de FastWeb.com Yo soy Faz y el día de hoy les traigo un video en el que les voy a enseñar como configurar VHS, Wakepack y algunas herramientas de Javascript completamente desde cero Para aquellas personas que están trabajando mucho con VHS y saben que utilizan mucho el generador de proyectos llamado VueClip pues en este video voy a enseñarles de una manera muy básica como funciona ese generador de proyectos Vamos a crear una especie de proyecto desde cero en el que vamos a configurar Wakepack vamos a configurar como convertir el código de VHS a código de Javascript vamos a configurar un servidor de desarrollo justo como funciona en VueClip y también vamos a convertir el código de desarrollo a código de producción es decir, para luego cuando terminamos de desarrollar nuestra aplicación de VHS convertirla a código que un navegador puede entender y que sea código optimizado, que pese lo menos posible es un ejemplo bastante simple pero que nos va a ayudar a entender cómo funciona un proyecto de VueYes de una mejor manera así que si te interesa conocer mucho más de VueYes pues en este video vamos a aprender mucho más de él Antes de empezar voy a comentarte que todo el código del proyecto que vamos a crear el día de hoy está subido en mi GitHub GitHub es un sitio web que te permite subir código para que otras personas puedan acceder a él de una manera muy sencilla y es por eso que he subido todo el código en este repositorio de GitHub así que simplemente ven a este sitio web y vas a poder ver todos los archivos que vamos a crear simplemente das un clic en cada archivo y puedes ver el código aquí mismo dentro del propio sitio web sin la necesidad de descargarlo pero si en tu caso quieres descargar todo el proyecto para tenerlo a la mano y compararlo de manera local puedes simplemente descargarlo yendo en este botón verde que dice clonar o descargar das un clic y observa que te da una opción que dice descargar como un zip esto te permite descargar el proyecto en un zip lo puedes descomprimir y vas a obtener exactamente todos los archivos que ves aquí enfrente es decir todo el proyecto así que si tienes algún problema simplemente descarga el código fuente y compáralo con el código que estás escribiendo y en todo caso si aún necesitas más ayuda te recomiendo unirte al Slack que es un chat en el que vas a encontrar muchos otros desarrolladores que quizás tengan los mismos problemas que tú y te pueden ayudar también te voy a dejar el enlace de ese Slack en la descripción de este video muy bien ya tienes algunos recursos para empezar a crear este ejemplo ahora sí vamos a empezar a crear nuestro proyecto completamente desde cero muy bien vamos a empezar lo primero que voy a hacer es crear una carpeta que contenga todos los archivos de nuestro proyecto así que voy a ir al escritorio de mi computador y voy a crear una nueva carpeta voy a llamar a este proyecto vue.js-wakepack-setup aunque tú puedes nombrarlo como tú gustes no es necesario que tenga este nombre voy a arrastrarlo al editor de código y a partir de aquí voy a abrirlo con el editor de código Visual Studio Code pero siéntate libre de utilizar cualquier otro si no tienes este editor instalado o si prefieres usar otro no hay ningún problema con el editor muy bien así que voy a abrirlo y algo peculiar que tiene Visual Studio Code es que tiene el terminal integrado es decir tiene una consola integrada aquí mismo es decir que en lugar de yo abrir un terminal por aparte y ubicarme dentro del proyecto Visual Studio Code ya te ubica a través del terminal de tu sistema operativo es decir presiona ctrl-chip-p y luego escribe integrate terminal y observa que te da la opción que dice terminal crear nuevo terminal integrado le das un clic y te abre un terminal aquí mismo dentro del propio editor la ventaja es que este terminal ya está ubicado dentro del proyecto observa que ya estoy dentro de la carpeta llamada vjs-wagpack-setup muy bien entonces ya puedo empezar a ejecutar comandos de Node.js ejecutar mis comandos de este terminal y de esta manera es un poco más práctico muy bien voy a ejecutar el comando inicial de un proyecto de Node.js ya que vjs se apoya de herramientas de Node.js como webpack o preprocesadores de css como sas o compiladores o transpiladores de javascript etcétera son otras herramientas de javascript y para eso necesitamos empezar un proyecto de Node.js ya que a través de Node.js es como vamos a instalar esas otras herramientas entonces lo primero que tenemos que hacer es ejecutar el comando npm init-yes lo que hará esto es crearnos un pack a json observa que aquí tenemos una configuración muy básica de hecho voy a extender un poco el editor para que lo puedas ver mejor muy bien entonces aquí he creado tan solo un pack a json lo que voy a hacer a continuación es crear la estructura de nuestro proyecto para que tengas una idea de lo que vamos a hacer vamos a crear una carpeta a la cual vamos a llamar src esta carpeta src que es un abreviado de source significa que aquí vamos a colocar todos nuestros archivos que vamos a utilizar cuando desarrollemos es decir, nuestros archivos .view nuestros archivos de javascript archivos de css imágenes, fuentes archivos de html y todo lo necesario cuando desarrollemos pero cuando nosotros queramos subir nuestra aplicación a un entorno real queramos desplegar nuestra aplicación ya hemos terminado de trabajar con nuestro proyecto y queremos mostrarlo en la realidad pues el navegador no va a entender archivos .view no entiende archivos .sas no entiende archivos javascript pesados o bueno, si los entiende pero no sería lo mejor entregar un archivo javascript pesado entonces es por eso que nosotros trabajamos con archivos en desarrollo y cuando terminamos los procesamos para que tengan el mejor rendimiento posible en un entorno real es por eso que vamos a crear todos nuestros archivos necesarios dentro de esta carpeta src aquí por ejemplo vamos a crear un archivo que sea nuestro archivo principal este archivo lo voy a llamar index.js y dentro de este index.js vamos a crear nuestra lógica de nuestra aplicación del frontend además de esto voy a tener que crear también un archivo llamado index.html este archivo de html será necesario para nosotros poder montar nuestra aplicación de vjs dentro de este html es decir nuestra aplicación de vjs al final del día es simplemente un archivo de javascript y para ejecutar javascript primero necesitamos tener un archivo de html que pueda leer ese javascript es por eso que necesitamos este otro archivo y luego dentro de esta carpeta src pues vamos a crear nuestra carpeta llamada components esta carpeta será necesaria para tener las partes de nuestra aplicación las partes de vjs por ahora simplemente voy a crear un archivo llamado app.view muy bien así de sencillo pues ya tengo mi estructura básica del proyecto y observa que aquí me da una recomendación este editor visual studio code que dice que la extensión recomendada para este tipo de archivo y me da un plugin en este caso voy a instalarlo para que se empiece a instalar un plugin y para yo poder entender como trabajar con vjs dentro de aquí de visual studio code para que me pueda mostrar colores en la sintaxis esto es tan solo cosa del editor no es nada importante en sí muy bien vamos a continuar con nuestro proyecto de hecho voy a cerrar todo esto para no confundirnos muy bien esta es la única estructura de nuestro proyecto un index js un index html y los componentes de vjs con esto pues ya tengo mi estructura ahora si voy a empezar a configurar las otras herramientas que necesito para que esto funcione vjs cuando tú utilizas la herramienta llamada view clip él ya tiene todo configurado y hace todo esto y mucho más incluso pero en este caso es necesario poder entenderlo para luego trabajar con otros entornos quizás quieras modificar alguna cosa pues necesitas saber cómo trabajar con él entonces es necesario entender esta configuración al menos en su entorno más básico por ahora lo que voy a hacer es crear otro archivo fuera de la carpeta de src llamado wakepackconfig.js este archivo es necesario para decir nuestra configuración a wakepack para que convierta todo nuestro código de vjs a código de javascript normal a código que un navegador puede entender pero este código perdón esta configuración necesita ser ejecutada por otro programa llamado wakepack entonces vamos a instalar desde nuestra terminal npm y wakepack y luego vamos a la opción guión de mayúscula lo que hará esto es empezar a instalar wakepack dentro de nuestro proyecto simplemente dentro de nuestro proyecto no globalmente no dentro de todo el computador solamente dentro de nuestro proyecto entonces lo que va a hacer es crearme una carpeta llamada node modules y adentro va a colocar esta herramienta llamada wakepack y en esta carpeta perdón este archivo llamado wakepack.config.js vamos a colocar toda la configuración que necesitamos es decir vamos a decirle donde está el archivo principal que tiene que leer para luego convertirlo en código de producción pero para hacer eso vamos a escribir aquí un objeto de javascript y vamos a tener que exportarlo entonces voy a decir module.exports y voy a exportar este objeto aquí adentro voy a escribir la configuración de wakepack esta configuración que luego este programa que estoy instalando lo va a ejecutar primero vamos a hacer algo muy básico vamos a escribir una configuración sumamente básica vamos a decir entry y vamos a decirle que dentro de la carpeta src hay un archivo llamado index.js muy bien y luego como salida como output yo quiero que lo coloque en una carpeta separada entonces yo quiero que la carpeta esté aquí mismo fuera de src en otra carpeta llamada this entonces voy a decirle path es decir la ruta de donde estará esa carpeta y le voy a decir dirname que es una constante de node.js el cual le dice a este archivo en donde está y luego le voy a decir que lo concatene con el nombre de una carpeta llamada this de distribution o puede tener cualquier nombre puedes colocarle build o puedes colocarle cualquier nombre que tú desees en este caso yo voy a llamarlo this muy bien luego de esta configuración le voy a decir el nombre del archivo que va a ser convertido por ejemplo nosotros estamos convirtiendo este archivo index.js pero luego cuando se convierta yo quiero que lo guarde en otro en otro archivo con todo el código ya procesado ese archivo se va a llamar bundle.js muy bien vamos a guardarlo y de hecho he colocado este archivo wakepack.config.js dentro de la carpeta de src y no lo quiero allí quiero que esté al inicio entonces observa que está justo en la ruta inicial de mi proyecto no está dentro de src está justo en la ruta inicial de mi proyecto muy bien entonces como paso siguiente lo que voy a hacer es que dentro de la carpeta src en el archivo index.js voy a tratar de escribir una alerta simplemente una alerta con javascript que diga works y vamos a ir a nuestro archivo de html y vamos a crear una estructura básica de html simplemente vamos a decir html5 y como título vamos a colocarle view.js setup muy bien y aquí en el body simplemente vamos a llamar ese archivo javascript vamos a decirle script src index.js vamos a guardarlo y si nosotros queremos ver esto pues simplemente vamos a ir a nuestra carpeta vamos a abrirlo en el navegador el index.html vamos a abrirlo en el navegador y observa que dice works muy bien esto es html básico pero en realidad yo no quiero leer este archivo index.js si no quiero leer lo que webpack convierta entonces voy a hacer lo siguiente voy a ir a mi consola o terminal y voy a ejecutar el comando webpack y simplemente dando un enter lo que hace es mostrarme un mensaje de que no reconoce el comando la razón es que yo no lo he instalado globalmente si no lo he instalado tan solo en este proyecto para ejecutar webpack entonces lo tengo que hacer desde mi package.json y voy a hacer lo siguiente voy a ejecutar aquí en test un comando llamado webpack y cuando yo ejecute este comando webpack yo quiero que se ejecute el comando llamado webpack guión guión mode espacio development esto es para decirle que yo voy a ejecutar webpack en un modo de desarrollo vamos a guardarlo y vamos a ejecutar ahora si npm run webpack npm run es para decirle que a través de npm vamos a ejecutar webpack vamos a dar un enter y a partir de aquí lo que me está diciendo es que necesita instalar un complemento de webpack llamado webpack click entonces le voy a decir si yes y lo que va a hacer es instalarlo una vez lo instale va a intentar convertir el código yo sé que todo este proceso puede llegar a ser complicado pero a medida que este entorno avanza o se mejora pues ya te empieza a ayudar por ejemplo en este caso me falta este complemento en lugar de darme un error me ha dicho si quiero instalar este otro complemento entonces por lo general todo esto se va mejorando así que es necesario entender cómo funciona muy bien por ahora le está tomando algo de tiempo así que voy a esperar a que todo esto termine y ya luego continuamos muy bien aquí el proceso ha terminado y observa que en mi caso yo lo he convertido es decir lo que ha hecho es terminar de instalar este complemento llamado webpack.ly y luego convertir el código de hecho si no lo has visto simplemente lo vuelves a ejecutar npm run webpack y al dar un enter lo que está haciendo es convertir el código de hecho si ves nuestra carpeta observa que hay una carpeta nueva llamada this dentro de esta carpeta this hay un archivo llamado bundle.js lo abrimos y observa que hay un código que es bastante extraño pero aquí está todo el código convertido y si revisamos un poco aquí vamos a encontrar nuestra alerta de javascript simplemente revisando un poco el código aquí está muy bien entonces nosotros de alguna manera estamos ejecutando o en realidad convirtiendo nuestro código a código de producción entre comillas ya luego te voy a enseñar cómo hacerlo pero por ahora al menos ya estamos convirtiendo el código para poder ejecutar este bundle.js pues simplemente vamos al index.html y vamos a tener que llamarlo simplemente vamos a subir un nivel entramos a la carpeta this y luego llamamos el archivo bundle.js vamos a guardarlo vamos a nuestro archivo de chrome abierto vamos a refrescar y observa que es lo mismo muy bien ¿por qué hacemos esto? la razón de hacer esto es que nosotros luego en nuestro index.html no vamos a llamar código de javascript sino código de vijes y el navegador no entiende vijes el navegador necesita convertir o en realidad nosotros necesitamos convertir el código de vijes a código de javascript para que el navegador lo pueda entender entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a instalar esos complementos de vijes y de hecho aquí nosotros no tendríamos que hacer nada de poder llamar este script de aquí así que por ahora lo voy a quitar ya luego te voy a explicar en detalle vamos a cerrar todo esto cerrar todo y vamos a enfocarnos tan solo en el index.js ya que aquí es donde nosotros vamos a llamar complementos de vijes entonces vamos a instalar estos módulos de vijes vamos a decir npm i y a partir de aquí voy a instalar todas las bibliotecas de vijes que son necesarias para yo poder trabajar con el framework entonces voy a decir npm i view que es el módulo principal para yo trabajar con vijes y aparte de eso también voy a llamar otro complemento llamado view template compiler esto es necesario para luego nosotros con webpack convertir todo el código no solamente necesitamos esto sino que también necesitamos otros módulos más pero por ahora al menos vamos a dejarlo simplemente con este código vamos a dar una opción guión de mayúscula para instalarlo como dependencia de desarrollo y a partir de aquí se van a empezar a instalar pero mientras tanto si nosotros vamos a nuestro package.json observa que aquí tenemos las otras dependencias de desarrollo que acabamos de instalar webpack y webpack.ly a partir de aquí se va a instalar también estos módulos más y muy bien con estos dos módulos instalados lo que yo puedo hacer ahora es ir a mi index.js y empezar a importar vijes entonces puedo decir import view from vijes simplemente de esta manera y a partir de aquí ya puedo decir new view y empezar a configurarlo entonces voy a empezar a tratar de montar un componente muy básico una aplicación de vijes muy básica para hacer eso simplemente le voy a decir que voy a renderizar un componente y voy a crear un componente aquí dentro de mi carpeta components en app.view entonces aquí lo que voy a hacer es crear un template con html un template y aquí también un script muy bien en el template lo único que voy a hacer es crear una especie de hola mundo pero voy a hacerlo a través de una variable de vijes entonces voy a hacer lo siguiente aquí voy a utilizar data que es un método y voy a retornar un objeto entonces aquí voy a retornar un título que diga hello world muy bien y esto es lo que quiero mostrar en mi template entonces lo único que voy a decir es un h1 que diga title para mostrar este hello world por pantalla muy bien entonces esta es mi plantilla que yo quiero luego convertir a javascript normal muy bien entonces voy a cerrarlo voy a ir a index.js y aquí voy a decirle voy a tratar de renderizar este componente llamado app pero no lo he importado dentro de este archivo entonces voy a importarlo voy a decir import app from y tengo que entrar ya que estoy en index.js tengo que entrar a la carpeta components luego tengo que entrar al archivo llamado app.view muy bien y una vez lo tengo pues simplemente lo renderizo con esto sería más que suficiente para hacerlo funcionar pero lo tengo que montar toda esta aplicación en alguna parte es por eso bueno de hecho es aquí app.view y tengo que montar todo este espacio o toda esta aplicación dentro de alguna parte de mi html entonces aquí voy a crear un div con un id llamado app muy bien y es aquí donde se va a montar nuestra aplicación entonces vamos a guardarlo y vamos a ejecutar o vamos a decirle voy a montar toda mi aplicación simplemente en ese id app de esta manera lo que va a hacer es renderizar esta este template o esta porción de vues dentro de este app de aquí con este id muy bien entonces vamos a convertirlo vamos a decir npm run wakepack para convertir nuestro código otra vez y en este caso tengo algunos errores vamos a ver cuáles son el error principal me dice que necesito un loader apropiado para poder entender este tipo de archivos llamado template o este archivo que termina en .view entonces si nosotros vamos a nuestro wakepack.config.js aquí lo único que estamos haciendo es convertir código de javascript pero ya no tenemos tan solo código de javascript ahora tenemos código de vues entonces vamos a instalar unos cuantos complementos vamos a hacer lo siguiente vamos a instalar un complemento llamado babel loader esto es para que nosotros podamos entender código de javascript código de javascript moderno además de esto vamos a instalar otro módulo llamado babel guión preset guión m esto es una manera de poder instalar una especie de traductor de código moderno de javascript a código que el navegador pueda soportar para poder convertirlo vamos a agregar la opción guión de mayúscula pero antes de terminar con esto vamos a también a instalar un módulo de vues llamado view guión loader este módulo se encarga de ayudar a wakepack a traducir código de vues para que pueda entender estos archivos punto view muy bien entonces con esto pues ya sería lo único que es necesario entonces vamos a dar un enter y se va a empezar a instalar pero no solamente necesitamos instalarlo sino también configurarlo empecemos a configurar con este módulo llamado babel loader vamos a ir a nuestro código y dentro de nuestro proyecto en la ruta inicial vamos a crear un archivo nuevo llamado punto babel rc este archivo babel rc es necesario para que luego cuando convertamos el código encuentre este archivo y sepa cómo traducir el código de javascript moderno entonces vamos a abrir un objeto y vamos a decirle presets y aquí adentro vamos a escribirle el preset que hemos instalado llamado emp entonces simplemente escribimos emp aquí con estos dos módulos babel loader y babel preset wakepack vas a ver cómo convertir el código moderno de javascript muy bien entonces ya hemos acabado con uno pero en realidad necesitamos configurarlo aquí dentro de wakepack entonces aquí vamos a crear una opción más llamada module y dentro de module es un objeto y adentro del objeto vamos a crear unas reglas que es un arreglo de javascript que en realidad es un arreglo de objetos cada objeto será una configuración única por ejemplo aquí el test vamos a decirle que vamos a testear todos los archivos que terminan con .js entonces todos los archivos que terminan con javascript vamos a empezar a ejecutarlos con un loader llamado babel loader que recuerdas es este módulo que acabamos de instalar que va a traducir todo el código de javascript moderno a código que el navegador puede entender pero si recuerdas aquí tenemos una carpeta node modules donde tenemos todos los archivos y dependencia de nuestro proyecto que también son javascript y yo no quiero todos esos archivos entonces lo voy a excluir voy a decir exclude y voy a decirle que voy a excluir la carpeta llamada node modules muy bien ahora ya no tengo esa carpeta y ya no la voy a considerar cuando convierta el código pero no es la única regla que necesito también necesito convertir todos los archivos que terminen con .view entonces vamos a decirle todos los archivos que terminen con .view vamos a tratar de convertirlos y para eso voy a usar un loader llamado simplemente view loader muy bien entonces ahora ya estoy tratando de convertir código de javascript y código de .views con esto vamos a probarlo vamos a guardarlo vamos a ejecutar npm run webpack y vamos a ver que posible error nos da ahora vamos a revisarlo y en este caso lo que me está diciendo es que está tratando de cargar este tipo de archivo nuevamente y en este caso lo ha intentado convertir ha intentado convertir código de javascript pero vamos a revisar un poco más abajo cuál es el problema me dice que view loader no puede ser utilizado sin un plugin llamado view loader plugin entonces vamos a tratar de instalarlo para hacer eso simplemente venimos aquí arriba de module exports y vamos a decir lo siguiente voy a requerir este módulo llamado view loader desde view loader voy a tratar de importar un módulo llamado view loader plugin y luego cuando ya lo he importado voy a ejecutarlo en webpack para ejecutarlo tenemos que crear otra sección llamada plugins y dentro de plugins simplemente dentro de un arreglo vamos a ejecutar este nuevo plugin llamado new view loader plugin vamos a guardarlo vamos a ejecutarlo nuevamente npm run webpack y vamos a ver cual posible error nos da o si convierte todo el código muy bien en este caso no nos ha dado ningún error y lo ha convertido vamos a ver el código de this de bundle.js y aquí tenemos todo el código de hecho ha aumentado el tamaño porque ahora tiene a VJS aquí adentro entonces vamos a leerlo vamos a hacer lo siguiente vamos a ir en src en index.html y vamos a tratar de leer ese archivo bundle.js vamos a escribir un script src y debido a que estamos en una carpeta src vamos a decirle voy a subir un nivel entrar a la carpeta this y requerir ese archivo bundle.js muy bien ahora vamos a abrir ese archivo html recuerda que lo teníamos aquí en el navegador vamos a refrescarlo y observa que ahora nos dice hello world este hello world no es un hello world típico de html de hecho no hemos escrito nada dentro del html con un hello world esto es código de VJS ahora ya estamos convirtiendo código pero recuerda que cuando trabajemos en un proyecto real esto no puede ser muy práctico porque vamos a estar convirtiendo el código refrescando la página etc entonces es mucho mejor tener un complemento o un servidor que refresque nuestro proyecto a medida que vamos cambiando el código y es por eso que vamos a instalar un complemento más este complemento se llama webpack-dev-server entonces vamos a ir a nuestra consola vamos a limpiarla de hecho con clear y vamos a decir ahora npm install o npm i y luego vamos a instalar un complemento llamado webpack-dev-server y espacio-d mayúscula para instalarlo como dependencia de desarrollo con esto lo que vamos a hacer es instalar un servidor de desarrollo que se encargue de convertir el código cada vez que nosotros hacemos algún cambio y de esta manera evitar estar nosotros convirtiendo el código a mano además de esto si te das cuenta nosotros estamos leyendo el código a mano también aquí dentro del html estamos requiriendo el archivo javascript y luego empezar a leer el archivo convertido y todo esto sería mucho más fácil si luego que terminamos de escribir todo nuestro proyecto se convierte en una carpeta disk con ya todos los archivos necesarios para que funcione sin la necesidad de nosotros estar metiendo código a mano como lo estamos haciendo aquí dentro de este script para hacer eso vamos a hacer lo siguiente vamos a instalar un complemento en más llamado html-weckpack-plugin y vamos a decirle guión de mayúscula también para instalarlo como dependencia de desarrollo vamos a quitar esto de aquí porque esto lo vamos a colocar con este plugin que estamos instalando de webpack vamos a guardarlo vamos a cerrarlo y aquí dentro del webpack.config.js vamos a agregar unos cuantos plugins más y estos módulos que hemos instalado primero vamos a hacer algo sumamente sencillo que es el webpack dev server para hacer eso simplemente vamos a ir a nuestro package.json y aquí vamos a colocar una coma y vamos a agregar un servidor un nuevo script llamado dev este script dev lo que va a hacer es ejecutar webpack-dev-server y cuando lo ejecute vamos a decirle que el modo es de desarrollo también mode development y también vamos a decirle que abra automáticamente cuando ejecutemos este servidor de desarrollo abre una pestaña del navegador vamos a guardarlo y de esta manera así de sencillo ya tenemos instalado o configurado nuestro módulo llamado webpack-dev-server pero vamos a ir a webpack-config.js y también vamos a configurar este otro plugin que hemos instalado llamado html webpack-plugin y vamos a tratar de digamos colocarlo dentro de una constante llamada html webpack-plugin lo hemos requerido para poder ejecutarlo dentro de la configuración entonces aquí debajo vamos a decirle una coma luego de este otro plugin y vamos a decirle new html webpack-plugin vamos a ejecutarlo y aquí adentro podríamos darle alguna configuración a través de un objeto de javascript entonces dentro de este objeto vamos a decir lo siguiente el template o la plantilla de html está dentro de la carpeta de crc en este archivo html entonces vamos a decir lo siguiente template dentro de la carpeta de crc hay un archivo llamado index.html muy bien así de sencillo ya hemos terminado con nuestra configuración vamos a guardarlo y ahora sí vamos a ejecutar el comando npm run ya no webpack porque webpack tan solo convierte el código sino webpack-dev server este comando llamado dev npm run dev ejecutamos el comando se ejecuta webpack-dev server se abre un servidor de desarrollo en el localhost 8080 y observa que ahora tenemos un hello world de hecho para probarlo vamos a ir a nuestro archivo src en components en app.view y vamos a cambiar este hello world y vamos a decirle trabajando con Vueyes vamos a guardarlo vamos a nuestro navegador y observa que automáticamente se refresca nuestro navegador sin la necesidad de nosotros estar refrescando el archivo y podemos seguir trabajando con cualquier archivo de Vueyes y esto va a seguir trabajando aquí simplemente podemos seguir trabajando con cualquier otro archivo y todo seguirá funcionando tal cual no hay ningún problema todo esto funciona tal cual bueno aquí tendría un error porque no puedo en Vueyes no puedo renderizar dos elementos al mismo tiempo tendría que colocarlo dentro de otro elemento y observa que todo funciona tal cual muy bien entonces así de sencillo hemos acabado con nuestra configuración pero vamos a terminar compilando todo el código convirtiendo todo el código a producción vamos a cerrar todo porque ya estamos terminando con el modo de desarrollo vamos a cancelar la consola y supongamos que esta es nuestra aplicación ya hemos terminado con nuestra aplicación real vamos a tratar de convertir el código de producción para hacer eso vamos a tratar de crear otro comando aquí y vamos a decir lo siguiente este comando se va a llamar prot de production y vamos a decirle wakepack y en este caso vamos a decir guión guión mode guión production vamos a guardarlo y ahora vamos a decir lo siguiente npm run prot vamos a esperar a que termine de convertir el código que es tan solo unos cuantos segundos y lo que va a hacer es colocar todo nuestro código convertido dentro de la carpeta dis y observa que ahora dentro de la carpeta dis ya no solamente hay un archivo bundle.js sino un index html vemos el index html y observa que ya está enlazado a este bundle.js de aquí y si vemos el bundle.js el código ya está comprimido no está extendido como lo habíamos visto antes y no está comprimido pesando el menor espacio posible esto se puede optimizar ya mucho más adelante pero de esta manera ya tienes todo tu código convertido para producción de hecho vamos a abrir esta carpeta dis vamos a ir a nuestro proyecto en el escritorio vamos a abrir la carpeta dis vamos a dar un clic en este index html y observa que ahora ya tenemos abierto ese archivo convertido con todo el código sin la necesidad de nosotros estar utilizando el servidor de desarrollo porque eso es tan solo cuando trabajamos ya el código está terminado y la aplicación ya está funcionando muy bien así de sencillo hemos terminado con nuestra configuración básica a partir de aquí si quieres conocer un poco más de cómo configurar esto puedes hacer dos cosas uno visitar cómo funciona el código original de esta herramienta llamada view click el cual permite generar proyectos view click utiliza wakepack utiliza node 10 utiliza todas estas herramientas que te he mostrado aquí y utilizas muchas otras más con alguna configuración bastante complicada es por eso que he creado este ejemplo para que puedas entender de una manera muy básica este proyecto tan sencillo además de esto si quieres conocer de otra manera te recomiendo estudiar wakepack wakepack te va a ayudar a entender cómo instalar estos otros módulos y a medida que tu proyecto lo necesita instalando más módulos instalando más módulos y configurándolo como tú gustes eso te va a dar mucho más control sobre tu proyecto y finalmente si en todo caso no te interesa mucho todo esto de configurarlo a mano siempre tienes la opción de utilizar view click pero al menos ahora ya conoces cómo funciona un poco mejor así que cuando tengas problemas en adelante puedes saber cuál puede ser un posible error o qué cosa puedes estar haciendo mal muy bien así hemos terminado el día de hoy muy bien y eso ha sido todo por este vídeo recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web programación y demás visita la sección de vídeos del canal en la cual vas a poder encontrar mucho más vídeos acerca de temas que te interesan finalmente puedes entrar a fastweb.com el cual es el sitio al cual administro y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora y vas a poder acceder a una sección para cada curso enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso y también hay el blog que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación y eso ha sido todo por este vídeo al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo gracias por ver un saludo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.